¡Ey! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romeo de Rorosa Bienvenidos a vuestro canal, bienvenido al canal de Marvel Champions En el día que me habíais pedido Oye, Romeo, tienes que jugar la de... La que hay con múltiples, con múltiples encuentros Con... en los seis siniestros, ¿vale? Y dije... Ay, pues si es que no he jugado la campaña esa Me he jugado la tiranía de Cráneo Rojo, ¿vale? Que es donde me llego, me he terminado la tiranía de Cráneo Rojo Me faltaría jugar el de... Me saldrá... Los... los... Dichos estos, ¿cómo se llaman? La Brigada de Demolición Y... eh... Las otras dos campañas, ¿vale? Los más buscados de la galaxia Y la tiranía del... Titán... Loco ¿No? La sombra del Titán Loco ¿Vale? Pero me habéis propuesto este El combate de... De los seis siniestros Pero dije... Joder, si es que no me he llegado hasta allí Así que... Vamos a subir la campaña de motivos siniestros, ¿vale? Que por cierto... Por cierto... Una cosa que me pareció curiosa ¿Vale? Y es que... Si más no me equivoco Si más no me equivoco... Que ojo, me puedo equivocar Que yo sepa Venom No estaba dentro de los seis siniestros O sea... Me puedo equivocar Porque a lo mejor había algún multiverso Cuando estuviera Venom Y tal... Pero... Eh... Venom no estaba Si más no me equivoco Era Lagarto Mmm... Ya os digo No estoy al cien por cien seguro Porque no... No me doy cuenta Pero... Yo diría que era el... 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 El Lagarto ¿Vale? Y vamos a iniciar Con el hombre de arena Así que... Empezamos Centro de Manhattan Morales Hay un problema en el cruce de la 66 con la primera Os necesitamos allí inmediatamente Hombre, Furi Uy, mira, menos mal Pensé que era... Eh... Entré, estaba pensando ¿Qué tal el viaje? ¿Has visto algún delfín? Miles Encargaos de esto Vale Ya vamos para allá Upper East Side Madre mía Soy de Wisconsin Massachusetts Ven por la izquierda Yo me acercaré por detrás Uy, por detrás Uy Qué cochina Hecho Uy, wash Splat Plas Pim, pam Pum, bocadillo de atún Escenario número 1 El hombre de arena Casi como si os estuviera esperando El hombre de arena Os recibe con una descarga De fina tierra Que se estrella Contra los edificios Circundantes Y convierte las calles En un mar de dunas Aunque los viandantes Hacen lo posible por huir La avalancha de arena Resulta ineludible Y amenaza con sepultaros Tenéis que rescatar a los civiles Mazo del villano Hombre de arena 1 y 2 Que lo tenemos Vale Eh... Plan principal Peatones indefensos Que aquí lo tenemos Eh... Mazo de encuentros Conjunto de encuentros Del hombre de arena Caos en la ciudad Con los pies en la tierra Y normal Que aquí está Con la obligación de... No, en este Aquí está Junto con la obligación De Mike Morales Vale Y para la campaña Eh... Pone en juego La carta de entorno Clamor popular Que aquí la tengo Eh... Para el modo normal Se utiliza La cara marcada Como solo el modo normal Que ahí lo tenéis Que entra con dos contadores Y para el modo experto Tal Vale Pues lo mismo Pero de al revés Me imagino ¿No? Sí Vamos Es un contador más Así que tampoco Vale Añade la perfidia Que también está aquí Y elige a lanzar Un plan secundario Del conjunto Campañas Servicios comunitarios Que es esto de aquí Que ahora lo elegimos Señor Vamos a añadirlo Al mazo de encuentros Y barájalo Solo en modo experto Colocado los contadores De arena adicionales Sí, hombre, claro 400 Contadores Pongo en el modo Chismes Vale Vamos a ver Cual incorporamos aquí Así que Como hay que elegir Uno entre cinco Pues la mitad es tres Una Dos Y tres Este Secuaces Atracadores Oleada Victoria uno Cuando esta carta Sea derrotada Añade la A la zona de victoria Respuesta obligada Después de que se quite Cualquier cantidad de amenaza De este plan Coloca esa misma cantidad De amenaza Sobre el plan principal ¿Cómo? Vaya Vaya Fainita Bueno Mientras barajamos Preparación Busca la carta Al entorno Calles en la ciudad En el mazo De encuentro Si pone a un juego Colócale cuatro contadores Que lo tengo ahí Encima del hombre de arena ¿Vale? Y aquí Nos dice El hombre de arena Inunda las calles De la ciudad Con una tormenta de arena Poniendo en grave peligro A los inocentes Respuesta obligada Después de que se coloque Una ficha de aceleración Sobre este plan Inflinge tres de daño Indirecto Al jugador Inicial Así que Esto va para aquí Os leo lo que hace esto Bueno Esto simplemente es que Victoria Usos dos contadores De mala fama Después de que se derrote Un esbirro O plan secundario Quita un contador De mala fama De esta carta ¿Vale? Básicamente Pues es algo Para la victoria Que por cierto Tampoco mira muy bien Lo que nos hace la victoria Calles de la ciudad Acumulación de arena Uy Esta por qué la tengo separada Ups Quería hacer trampas ya Acumulación de arena Coloca un contador de arena Sobre esta carta Descarta tantas cartas De la parte superior Del mazo de encuentros Como el número de contadores De arena que haya Sobre esta carta Acción de héroe Agota un personaje Controles Quita tantos contadores De arena De esta carta Como la puntuación De ataque de ese personaje Vamos Que podemos barrer las calles ¿No? O sea Vamos a coger Mandar a uno A barrer Vale Como dato He puesto Para el villano El contador de vidas Del señor de los anillos Pues porque me parecía Pues más Más así Ocupa menos Es que el otro Es un testamento De tres pares Y puedes decir No Romeo Pues usa dados No me gusta usar dados Me gusta usar Lo que tengo Bueno lo que tengo Más las fichas A mayores A ver Hombre de arena Chorro de arena Interrupción obligada Cuando el hombre de arena Te ataque Su ataque inflige daño indirecto Si tu personaje Sufre daño A consecuencia de este ataque Resuelve la capacidad Acumulación de arena De las calles Vale Es decir Que Se nos llena de arena Los bolsillos Vale Como dato Es mi primera partida Contra el hombre de arena Y es mi primera partida Como Spiderman No me suele gustar Vale Jugar Tanto al héroe Como villano A la vez Nuevos Porque no sé Ninguna de las dos temáticas Así que No sé lo que saldrá de aquí Por cierto La condición de victoria Luego es algo Que nos pone aquí O sea que no sé Si me interesa Aguantar A que me salga aquí El plan ese Para la condición de victoria Que me imagino Que lo tendremos Por aquí atrás Vale Medidor de reputación O sea Sería Dos Medidor de reputación Elige hacer Una carta de accesorio De tal Vamos Me da un poco igual A no ser que Ojo Que si me subo mucho La resolución Si llegamos al final Ah Es que tiene Una ventaja Y una desventaja Vale Cada jugador Puede buscar En su colección Una carta de mejora Traje simbiante Vale O sea que si conseguimos Todo Si conseguimos todo A ver Perdón Es que no lo estaba viviendo Si conseguimos todo Vale Pues a lo mejor Tenemos que intentar Esperar a que nos salga el plan Y llevarnos ese plan Aquí no hay nada Me hace gracia Preguntas frecuentes Pues si sabes que son Preguntas frecuentes ¿Por qué no lo incluyes En las instrucciones? No sé Pregunto eh Así desde Desde la ignorancia Pero bueno Miles Morales Empieza con Nueve de vida Seis de tamaño De mano Respuesta Después de que cambies A esta identidad Coge una carta específica De Spiderman Que esté en tu plena De descartes Añádala a tu manzo Y barájalo Bueno O sea Me tengo que cambiar Cuando me cambie De Spiderman A Miles Morales Bueno Tiene un poco de lógica Vale Pues seis cartas Un, dos, tres Uy Esto parece que está pegada No Cuatro Cinco Y seis Tengo que cambiar las fundas Por unas que son un poco mejores Así que Como dijo el gran Stan Lee Excelsior Al lío compañeros Vamos allá Logística internacional Agotar una carta De sigue y controles Mira las cuatro cartas Del mazo del jugador O del mazo de encuentros De esta Que descarta cualquier cantidad De esas cartas Y coloca al resto En la parte superior O inferior De ese mazo En el orden Que prefieras Vale Doble vida Máximo uno por ronda Cambia de identidad Si has pagado Esta usando un recurso Prepara tu ELE Bueno Esto ahora mismo No me vale para nada Descartamos esa Enlace con el gobierno Agota el enlace Con el gobierno Juega una carta de SIL Desde tu mano Reduciendo uno Su coste de recursos Interesante Vale Tres contadores Entran en juego Vale 8 y medio de recursos Gangly Anción Agota A Gangly Roba una carta Si tienes adoptada Tu identidad de héroe Elige una carta De tu mano Y descarta Bueno Pero esto no nos puede venir más Y descarga De talaraña Inflige 4 de daño A un enemigo Si has pagado el coste De esta carta Usando un recurso Eléctrico Resuelve la capacidad Rayo de veneno De Spiderman Y la capacidad Rayo de veneno De Spiderman Es Inflige 2 de daño En enemigo Y la turdi A ver Esta la quiero jugar Esta la quiero jugar Y esta la quiero intentar Y esta Tal No me llega Esta no la quiero jugar ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero intentar A ver si me sale Algún recurso doble Una Otro Otro Venga Otro Y Destructor aéreo Después de que juegues Una carta de shield Agota el destructor aéreo Y dice 2 de daño Un enemigo Ala Pues ya me han hecho La picha un lío Muy bien Pues Nada Lo tengo claro Destructor aéreo Porque si metes Estos metes piñazos Por cada carta Que juegue de shield Y juego El enlace con el gobierno Ya le meto 2 de daño Claro Es que si lo hubiera hecho De al revés Esta me vale Espérate 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 A ver Vamos a pensarlo Tenemos esto Si juego por 2 Esta Esta me vale 2 Esta me vale 2 Me vale 2 Y para el siguiente turno Podría guardarme esta Que además No tenía recursos Bueno si Lo tenía en la primera Vale Vale Me apesa perdonar Estos Mini Mini Roles Que hacemos Mini Transiciones Hacia atrás Pero Vale Y lo que voy a hacer Es con Con Spiderman Me transformo Tiene carmuflaje Arácnido Especial Dale la vuelta Dale Espérame La carta De espada Duro Vale De aquí voy a quitar 2 Vale Así Aquí queda 1 Y le doy el turno Robo Robo 4 cartas Porque tiene 5 de mano 1 2 3 4 Y 5 Y vemos Llegar columpiándose Acción de héroe Intervención Quita 4 de amenaza De un plan Si has pagado Resuelve El camusulaje Requisito Hay que pagar 1 de cada Cuando estés pagando El coste de esta carta Gasta Los recursos indicados Después de que Spiderman Ataque O intervenga Elige otro personaje Otro personaje Además no dice Que sea apoyo O que sea el héroe propio O sea Puedes poner Que te dé la gana Intervención De shield Agota hasta 3 cartas De shield Y controles Elige un plan Quita 2 de amenaza Por cada carta Que hayas agotado Quitar 6 de amenaza Por 0 Después de que tu héroe Use un atributo básico Descarta poder interior Resuelve Ojo Madre Vale 2 de amenaza Ahí Si quiere salir Del cubilete 2 de amenaza El villano El villano Me pega Y podría Bloquear Si yo creo Que podría bloquear Bloqueo Para que no No me haga eso Pega de 2 Bueno claro Es que con el aumento Me va a meter el daño Bueno me la juego Pega de 2 Vinculo esta carta Al hombre de arena Cuando vas a infligir Cuál clic Antigua de daño Al hombre de arena En vez de eso Descarta la forma Arenosa Resuelve Acumulación de arena Me cago en suprima La del pueblo Vale Me toca Voy a jugar La intervención De shield Vale Para quitar esto Porque A ver Me lo explico Juego la intervención De shield Voy a jugarlo despacio Porque si no Es un lío Juego la intervención De shield Agota hasta 3 cartas De shield Que controles Y elige un plan Quita 2 de amenaza De ese plan Por cada carta Que hayas agotado De este modo Y agoto esta Porque no tengo Nada más de shield En la mano Correcto Agoto esta Vale Lo cual Quito 2 de amenaza Pero Después de que el juego Es una carta de shield Agoto el destructor aéreo Y hago 2 de daño A esto Por lo tanto Cuando vayas A un fijo Vale Vale Y ahora resuelvo Formar en osa Que es Un contador aquí Bueno Primero descarto Ah no Coloco un contador Y descarto las cartas O sea que pongo Un contador Y en vez de 2 con 3 Y descarto 3 cartas Uy Mover fecha Mover fecha Y ahora o nunca Vale Vale Pues eso Con esta Vale Perfecto No tengo Para jugar a Spiderman Que si que parece Interesante jugarlo Pues Por No me llega Por uno De De puño Quita 4 amenaza De un plan Se ha pagado Con recurso mental Vale No Voy a pagar Con estas dos Y voy a Infligir 4 de daño En enemigo Y como he pagado Un eléctrico Lo aturdo Ah no Espérate Primero 4 de daño Queda a 12 Queda a 12 Y aquí pone Inflige 2 de daño En enemigo Queda a 10 Queda a 10 Y queda Tonto perdido Pues queda Tonto perdido Y luego Esta Después de que tu héroe Use un atributo Descarta Poder interior Resuelve la capacidad De rayo de veneno De Spiderman Esta me interesa Quedármela Así que le voy a dar turno Vale Luego 4 cartas 1 2 3 4 Y 5 Vale Maestro de defensa Vale Esto es lo mismo Pero con la de camuflaje Inflige 2 de daño En enemigo Si ese enemigo Tiene una carta De estado aturdido Infligele 3 de daño Adicional Ojo A muy juvenil Cura 3 de daño A buen estés Y a más morales O sea que si nos sale Buen estés Y la podemos curar Enlace con el gobierno Agota Juega una carta De tomar Reducido al coste Ay pues Ay no tiene límite O sea que podríamos Jugar silco menos Que loco Y esta la que teníamos antes Vale 2 de plan Porque tiene la aceleración De la mierda Esta A ver si nos va saliendo Enemigos Me pega No hace nada Porque está tonto Juega carta Que cuaces atracadores Ole Me salió 3 Vale Vale No tengo apoyos Lo cual me hubiera sido Muy interesante Vale Vale Pues por 1 Voy a jugar El El Poder este La mejora Después de que tu héroe Use un atributo básico Descarta poder interior Y resuelve la capacidad De rayos de veneno De Spiderman Vale Lo cual Me vale Para Ah bueno Tengo sila aquí Tengo sila aquí Me vale 1 solo Vale Pero esto me interesa ahora Vale Camuflaje Es que no sé si me interesa Más camuflaje O tal Bueno De momento Aquí quito 2 de amenaza Después de que se quite Cualquier amenaza De este plan Cualquier amenaza Sobre el plan principal Quito 2 de amenaza Como hago un atributo básico Descarto poder interior Y hago rayo de veneno Que es Hacerle 2 de daño Y aturdirlo O sea se queda A 8 de vida 8 de vida Y tonto perdido otra vez Vale Aquí queda 1 No sé por qué he quitado 3 Ah bueno claro Porque tenía por un cotador aquí Vale Con esto No Espérate 2 de daño al enemigo Si ese enemigo tiene una carta De estado aturdido No tiene que meterle daño adicional O sea que le puedo hacer 5 de daño Con un coste 1 A ver este lo hemos usado 5 de daño Por coste 1 Que va a ser que sí Pues le hacemos La acrobacia arácnida Y dirigimos 2 de daño Más 3 adicionales Son 5 Lo dejamos en 3 de vida En 3 de vida Me quedo el enlace Con el gobierno Y le doy Turno 1 2 3 4 Y 5 No me salen apoyos Ni me sale nada interesante Bueno Esto es cuando cualquier Chisme de shield Vaya Esto quita uno de daño Mira Esta nos viene muy bien Ahora Vale Vale Pone 2 de plan Que se ponen 7 Tengo que tener cuidado Porque como me salgo Moves ficha Lo que pasa es que se hacen descartados 7 Joda carta Ahí Voy a jugar 2 Porque aquí hay oleada Así que Una El texto de reglas Impreso De todos los apoyos Lugar E individuo Se trata como si estuviera en blanco A excepción de los rasgos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con 5 de amenaza Pero Y esto es normal Bueno Voy a jugar otra carta adicional Cuando os muestre esta carta El villano te ataca Ah bueno Me ataca Porque antes no me han atacado Porque estaba tonto El villano me ataca Me pega de 2 Va a entrar Va a entrar Así que me pega de 2 De 2 Más 1 3 3 1 2 Y 3 Ehm Pone cacharro de estos aquí 1 2 3 4 Y ahora Otra carta adicional De encuentros Por lo de aquí Ah no Eso es para poner Ostras chaval Ostras chaval Vaya 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 Chocho se me ha montado Vale Pues por 1 Juego Agente sobre el terreno Con 3 contadores Más que nada Porque Así Eh Giro esto Y hago 2 de daño En enemigo Bueno No me interesa No es obligatorio Después de que juegues Una carta de shield Agota Me imagino que esto No sea obligatorio Porque me interesa Más ahora mismo Jugar Intervención de shield Para agotar 3 cartas Agoto 3 cartas Agoto 2 cartas Y puedo quitar 4 No Agoto 3 cartas Agoto 3 Uff Dios que indeciso estoy Mira Agoto 3 cartas Quito 6 de amenaza De un plan Que va a ser este Porque claro Eventos No ha dicho nada Claro Y espérate El texto Impreso De aquí Nada Le devuelvo Las dos de vida 1 y 2 Dios Esto está complicado 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 Ah bueno Y he derrotado Un plan secundario Así que quito Una mierda De aquí Vamos a ver Si quitamos Porquerías Si intervengo Aquí Me la preparo Gorda 6 7 8 Tengo que intervenir Aquí Quitar 2 Quitar 2 Y por si acaso Y por si acaso Se me lía Voy a jugar El otro agente Con el terreno Con el chisme De shield Aquí En este encuentro Hacen falta dados Con este personaje Hacen falta dados Son muchas cosas Las que salen Ahí con contadores Vale Robo 5 cartas 1 2 3 4 5 Esta solo tenía Eso no Si Bueno solo digo Es que derrotando Ahora este plan secundario Quito esto Y quito esto Me consigo Todos los puntos De la campaña Vale Lanzar redes Dum Dum Dugan Agente 13 Jefferson Davis Y agente sobre el terreno Esta ya sabemos Lo que hace Agota Jefferson Davis Quita un amenazo Del plan Que tenga menos amenaza Como alter ego Mierda para mi Agente 13 Responde que El agente 13 Ataque o intervenga Aleje un apoyo de Sil Y prepara ese apoyo Ojo Dum Dum Dugan 5 Este ni lo quiero No quiero ni saber Lo que hace Uso 3 contadores Entra en juego Con 3 contadores Uy este es de recursos universales Vale 2 de plan 7 Menos mal que lo quité 2 de plan Me pega Tiene que entrar por narices Tiene que entrar por narices Así que pega de 2 Y 3 5 Me deja Me deja a 1 Me deja a 1 Chaval Me deja a 1 Espérate que Estaba así Mal colocado Y carta de encuentro Ah bueno Me deja a 1 Espérate que no hemos terminado La papeleta Y descarta 5 cartas 1 2 3 4 5 Carta de encuentros Peligro o amenaza Cuando se muestre esta carta Puedes cambiar de identidad Si tienes adoptada tu identidad de héroe Coloca 2 de amenaza Puedes cambiar de identidad Si tienes adoptada tu identidad de héroe Coloca 2 de amenaza Sobre el plan principal Si tienes la identidad de alter ego No podrás cambiar la identidad Durante el próximo turno Adiós O sea O me cambio O me cambio O pierdo Puedes cambiar de identidad Claro Me cambio de identidad Y no pierdo Pero no me puedo convertir en Spiderman Y el plan lo tengo nefasto El plan lo tengo nefasto Vale Para que me cueste uno menos Por 3 Juego a la gente 13 Juego a la gente 13 Como juego a la gente 13 Puedo agotar el destructor aéreo Para hacer 2 de daño Porque pone carta de shield Así que lo dejamos en 3 Lo dejamos en 3 Después de que intervenga Ataque o intervenga Elige un apoyo de shield Prepara ese apoyo Es que he perdido ya Uso 2 aquí Uso 2 aquí Con el daño Se lo quito de aquí Como he hecho un atributo básico Puedo jugar carta Puedo tal Puedo enderezar una Así que lo vuelvo a enderezar Y juego a gente Sobre el terreno Entra con 3 contadores Lo tengo fatal Vi que el villano Ejecuta el plan de poco Porque si no 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 6 A ver Intervención de shield Ojo Buenísima Buenísima Chaval Energía Descarga de telaraña Buenísima Al, 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 al Que de estos ahora Ojo, ojo, ojo 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 que se puede Pone 2 Vale Pone 2 7 Pone el plan de Uy 8 O sea pone el plan de 1 Más nada Más nada Eh Pone 1 de plan Estamos en 8 de amenaza Uy Chaval Como nos hemos librado Eh El número de contadores que hay en la ciudad Vale Perfecto Me da igual Tu contadores A ver 1 2 Y 3 Y juego la intervención de shield Que quito Eh Dos contadores por cada carta que haya girado O sea que son 6 contadores de aquí Ojo 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 Como es Una carta de shield Puedo girar esto Y hacer 2 de daño A un enemigo Que me da igual cual sea Eres tú Perfecto Perfecto Lo puedo matar Si Pero esto no lo quiero matar ahora todavía con esto Esta es para matarle Pero si que quiero jugar Eh Bajo en 1 en coste Y A ver Juan me interesa más El coste para jugar Se reduce en 1 Porque al enemigo ha confundido que hay en juego No Después de que Monica Chang Entra en juego Busca una copia de la carta de apoyo Vigilancia En tu mazo Equipo de vigilancia en tu mazo Ponla Y ponla en juego Ah pues mira Por 2 A la larga son 2 No O la he jugado para otro Por 2 Porque esto no lo quiero guardar Juego Monica Chang Vale Con el enlace con el gobierno Y me dice que busque Eh No destaca Aquí Entra en juego Busca una copia de la carta Equipo de vigilancia Y la pongo en juego A ver Esto lo tengo que guardar Para luego Intervención de SIL Logística internacional A ver si las tengo todas A las puestas De hecho no sé ni lo que hace Equipo de vigilancia Mira aquí tenemos Usa Usos tres contadores De escucha Cuando entre en juego Con Agua de equipo de vigilancia Quita una amenaza De un plan Ojo Ojo Pues mira directamente En vez de con tres contadores Entra con dos Y quitamos este de aquí Aquí Esto se va Esto se va Y esto se va Hala Hemos quitado Mucho marrón de encima Vale Esto lo guardo Para el siguiente turno Donde lo quiera Es que Si ahora le hago Todo ese daño Me da igual Bueno Con mails morales Me curo de cuatro A cinco Por estas cosas Por estas cosas Me encanta este juego Por estas malditas cosas Me encanta este juego Con la gente trece Intervenimos de dos Puliendo la amenaza Y llevándose un daño residual Vale Pero lo que hace Es que Pueda enderezar algo Endereza a esta gente Sobre el terreno Con Mónica Chang Ah Pero cuando pegue a este Bueno Pego a este Me lo quito de encima Y resuelvo la capacidad De acumulación de arena Es decir Que pongo una ficha aquí Ostras Esta la tengo que controlar Un poquito Pongo una ficha aquí Y me descarto De seis cartas Madre mía Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis No lo quiero ni ver Bueno si lo quiero ver A veces no se nos ha ido La sombra del pasado Y lo peor es que no se ha ido La sombra del pasado Vale Esta parte tampoco la podía usar Vale Le doy turno Le doy turno Y en el segundo turno Tengo que quitar mucho daño Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Mira donde estaban Los Que nos lo cargamos Cuanto tiene de vida En la segunda fase Dieciocho Tenemos Cuatro Y dos Seis Y seis Doce Y para pagarlo Tenemos Porque tenemos Esto Y a maldadas Tenemos otro rayo aquí Doce de daño Doce Trece Catorce Dieciséis Queda dos de vida Pero claro Que lo jugamos con esto No No sé Creo que podemos matarle Vale Sube uno de plan Ojo Vamos a calmarnos Sube uno de plan Me pega Entra Entra Me pega de dos No, no, no No me pega Ejecuta el plan Ejecuta el plan De uno Que estoy en alter ego Es verdad que no me dejó De uno Bien Pone carta Cuando se muestra esta carta El rino Cuando se muestra El rino Ejecuta el plan Con más dos Si el rino no está en juego Busca un esbirro llamado rino En el mazo Y pega el descarte Y se encuentra Y pone en el juego Enfrentado a ti Bueno, venga No me toques la Vaina loca No me toques la vaina loca Mira El rino era el otro De los seis sinistros El rino Te son Vale No tiene guardia O sea que Puedo sudar de él Mucho Hostia, ocho de vida Tú Vale Creo que nos lo podemos cargar ¿Y para qué estoy bajando esto? Creo que nos lo podemos cargar Creo 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 Me giro Para que empiece la magia Para que empiecen a la magia Por cero puedo jugar La logística internacional Que giro una carta de shield Miras las cuatro primeras cartas De un mazo de jugador Y el mazo de encuentros Y descarta la cantidad que quieras Me da igual Lo hago por Por los dos de daño Así que Voy a mirar a ver si está Las cuatro primeras cartas Uno, dos, tres, cuatro Vamos a ver si quitamos la sombra del pasado De encima Descarta cualquier cantidad de esas cartas Y colocar el resto En la parte superior O inferior del mazo Superior esta Las demás abajo Las demás abajo Claro, digo Dieciocho de daño No Vale Como he jugado una de shield Le hago Dos de daño Una Le quedamos A uno de vida Vale Le pegamos A ver Donde teníamos Le pegamos con Mónica Chang Que le quita El último punto de vida Queda a cero Mónica No se lleva daño Porque se lo quitamos de aquí Vale Este hombre pasa de fase Y pasamos a la fase 2 Cuando se muestra esta carta Resuelve la capacidad Acumulación de arena O sea que se descarta De seis cartas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mierda Lo cual es Aceleración Y tres de daño Vale A ver Y con aceleración Y me hace tres de daño Me deja dos de vida A dos de vida Vale Esto se baraja Y esto tiene Dieciocho de vida Esto tiene dieciocho de vida Vamos a centrarnos Igual voy a hacerlo un poco más suavecito Me explico Me explico Igual los aturdo a los dos Y chimpum Vale Este está barajado Claro Lo que pasa es que va a tener doble carta de encuentros Va a tener doble carta de encuentros Pero bueno Por dos Como es recurso eléctrico Hago la descarga de telarañas Que hace cuatro de daño Pero como pego con eléctrico Son seis de daño Lo cual queda a doce A doce Y queda tonto Vale Voy a jugar pagando de más Para jugar La otra descarga Y aquí es donde viene Donde viene La treta A este Y lo aturdo también O a ese Y le quedo a seis de vida Que te metes hostias de tres A este Porque ahora mismo No me puedo cambiar O sea Que le hemos pegado de seis Porque ahora mismo No nos podemos cambiar A Alter ego Bueno Si el rino está muerto Seis y dos Ocho El rino está muerto El rino se va a pastar No sé ni para qué lo ha aturdido Vale Con agente trece Intervengo de dos aquí Y el daño se lo lleva a esto Podría enderezar Cualquier cosa Bueno sí Mira Voy a enderezar esto Y voy a quitar el otro chisme Para dejar la amenaza vacía Del todo Y doy turno Es que ahora tengo doble Carta de encuentro Tres Carta de encuentro Barajo Ghost spider Juega esta carta Si controlas una carta Guerrero de araña Sí porque Spider-Man es guerrero de araña Y tiene que dos De daño en enemigos Si ese enemigo tiene una carta De estado de aturdido Fíjole tres de daño adicional Que faena Igual me la tiene que haber aguantado Bueno no No puedo aguantármela Porque si no Como ahora me pegue Como me pegue dos veces Uff Uff Bueno puedo defender Con cualquiera de los otros Vale Tres Cortamos Cuatro Y cinco Uff que buena Mira Para curarnos Para curarnos Vale Cinco Pone dos de amenaza Dos de amenaza Me pega Pero como está tonto No me puedo pegar Carta de encuentros Voluntariado No se puede intervenir Contra este plan Gasta dos recursos Cualquier tipo Quita tanta amenaza De este plan Como la Como No se puede intervenir Contra este plan Acción de alter ego Gasta dos recursos De cualquier tipo Quita tanta amenaza De este plan Como la puntuación De recuperación De tu alter ego Si tu superhéroe Tiene el rasgo civil Roba una carta O sea que me tengo Que ir al alter ego Bueno Segunda carta Bueno Entra con tres contadores Hay algunos planes Un poco raros Entra con tres contadores Siguiente carta De encuentros Criminal de poca monta Gana oleada Pero bueno Puedo gastar un puño Y matarlo Avalancha la arena Cuando se muestra Esta carta Corta dos contadoras De arena Sobre calles De la ciudad Luego resuelve O sea Pongo dos Y uno tres Y se descarta De nueve cartas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Madre de Dios A ver si mandamos Alguien a barrer No quiero ni mirar Lo que se ha caído ahí Bueno si quiero mirarlo La sobra del pasado Ole Vale campaña de difamación Vale 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 Podemos hacerle 12 de daño No Pero lo bonito que hubiera sido Tendría que jugar a Gwen Stacy Para poder jugar el amor juvenil A ver es que el plano Tengo más o menos Que tal Puedo pegarle De uno Y es que ahora mismo Ahora no tengo nada Ah si si tengo Silda aquí Bueno pues Es que O me voy a alter ego Tengo el plan bastante controlado Me voy a ir a alter ego Vale Equipo Gwen Stacy Y más morales Más o menos Por más Bueno Con más morales Me curo de cuatro Porque estoy En la mierda Lo cual me deja A seis A seis Con un recurso universal Como es Amor juvenil Me cargo Al pandareto este Si este es venido derrotado De este modo Eligen Tendré que robar Una carta O quitar Tres de amenaza De un plan secundario Así que Claro Yo no intervengo Quito de manera indirecta Por lo tanto Estos tres Los puedo quitar ¿No? Quiero entender De esta manera Bueno No lo voy a hacer Por si acaso Pero voy a quitar Voy a elegir Robar una carta Entonces ¿Para qué me quitará Amor juvenil? Bueno Robo una carta Lanzatelarañas Por tres Voy a jugar A mi último aliado Y sería pegar De De mierda Empinchada En un palo Gastar dos recursos De cualquier tipo Gasto un recurso Y dos recursos Y dos recursos No estoy seguro De lo que estoy haciendo De cualquier tipo No intervengo Pero gasto los recursos Y quita tantas amenazas De este plan Como la puntuación De recuperación De tu alter ego Es decir Quito cuatro Y el plazo va a la mierda Si tu superhéroe Tiene el rasgo civil Robo una carta Tengo el rasgo civil Así que robo Una carta Robo una carta Descarga de telarañas Ahora me sales en héroe Me cago en tu prima Del pueblo Este equipo de vigilancia También me venía bien Voy a agotar esto Voy a poner Otro equipo de vigilancia Con El lanzatelarañas Me va a quedar esto En la mano Para el siguiente turno Esto entra con Tres contadores ricos Bueno Va a entrar con dos Como siempre Porque voy a quitar uno Ya para aquí Para aquí Vale Vale Mónica Chan Quita uno de aquí Y esta quita otro Claro Mi duda es Ah bueno Ha entrado esto Dos de daño Por el equipo de vigilancia Dos de daño Al hombre de arena Y ya Este encuentro igual era Lo estoy diciendo Que igual era para dados Vale Entonces robo Solo cuatro cartas Una Dos Tres Y cuatro Vale A ver como somos De eficaces En este turno Porque serían Dos de daño Y seis Ocho Y está muerto Y esto para pagar Pero no tengo eléctrico Me cago en todo Espérate Una Dos Tres Cuatro Cinco De que aquí me salga Un recurso eléctrico Depende de todo Porque me he desecho De lanzarredis No quiero mirar Vale 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 Pone Plan Son dos De plan Ojo Villano ejecuta El plan De uno Más De tres Como me salga Un mover ficha Como me salga Un mover ficha Carta de encuentros Trampa de tierra Cuando se derrota esta carta Resuelve capacidad De acumulación Que la carta esta Me la traes Por el forrito Me la paso un poco Por el forrito Vale Pues A lo que vamos Vamos Me cambio a héroe Que es el momento Del héroe A ver Por dos Por Un eléctrico Y este mismo Hacemos La descarga De araña Que infligimos Cuatro De daño A un enemigo Cuatro De daño En enemigo Pero con la capacidad De Spiderman Le hacemos Dos más de daño Le dejamos Tonto Le dejamos Tonto Y esto Por un lado Bien Bien Antes de hacer La acrobacia Que prácticamente Lo mata Puedo quitar Amenaza Vale Con uno Entrevenimos aquí Porque queda Un poco limpio Giramos esto Aquí intervenimos De dos Y quitamos De aquí Uno Así Bueno mira Quitamos este Que tengo muchos Porque me estoy liando ya Quitamos este Intervenimos De dos Queda en uno Pero tenemos Equipo de vigilancia Esto queda A cero Vamos a hacerlo Limpio Y ahora Chavales Por coste Uno Acrobacia Arácnida Inflige Dos De daño A un Enemigo Si tiene El estado Aturdido Tres De daño Adicional Haciéndole Cinco De daño Y el señor Hombre de arena Se va Se va a pastar Se va a pastar A pastar Lo podríamos haber hecho Más bonito No Me parece que no Que me parece que ha quedado Una partidaza Muy 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 divertido Este villano La verdad La verdad Es que te hace Ahogarte En arena No mandaba A nadie A barrer Verdaderamente Guapísimo 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 Me ha gustado Mucho Esta campaña Primera partida Superada Hombre de arena Cae Derrotado A mis pies Vale Lo cual Hace que Spiderman Coja al hombre de arena Y nos limpiemos El culo Con él Pasamos el culo Por la cara Y a pastar Espero que os haya gustado Partidaza Con mayúsculas Me ha gustado Muchísimo Pero muchísimo La he disfrutado Al máximo Hemos quedado Con 6 de vida Hemos limpiado El plan principal Simplemente Hemos dejado Con una amenaza Con un aumento Y sin más Espero que os haya gustado Si es así No dudéis Andar dedito arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Agurperur 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 Gracias.